New Horizons, live. Y es por eso que hemos aprovechado la presencia en República Dominicana de un profesor que viene de la Universidad de Ankara, en Turquía. Él es portugués, pero viene de la Universidad de Ankara, en Turquía. Y creemos interesante porque él es sociólogo, estudioso de los temas de la sociedad. Y aprovechar que hace unos años en la República Dominicana se firmaron unos acuerdos con universidades dominicanas en la Universidad de Ankara, en Turquía. Y es por eso que desde que supimos de que el profesor venía de la República Dominicana, José Duarte Ribeiro, pensamos en este espacio para que venga a dar a conocer sus opiniones sobre las relaciones entre la República Dominicana y Turquía desde el punto de vista histórico, la presencia de a los que se le llama turcos, incluso muchos de los que nos están escuchando aquí en estos momentos y nos están mirando aquí de la República Dominicana con esos apellidos de ascendencia turca, es porque llegaron del Imperio Otomano en su momento. Esos son los temas que vamos a debatir con el profesor y un equipo de jóvenes que están aquí con nosotros. Profesor José Duarte Ribeiro, bienvenido a la República Dominicana, bienvenido al New Horizons, para nosotros es un honor que usted esté aquí. Nos gustaría comenzar esta conversación, profesor, precisamente con un tema que es de mucho interés para los dominicanos que tienen esa ascendencia, que llegaron aquí a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano estaba, cuando era el llamado enfermo de Europa, como se le llamaba en los últimos años del Imperio Otomano, y llegaron a estas tierras. Nos gustaría conocer su opinión, usted como un estudioso, y que viene de la Universidad del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Ankara, que dirige el doctor Medvede Yatikutlu. ¿Cómo usted ve eso? ¿Por qué se le llama turcos? ¿De cuáles regiones llegaron a la República Dominicana, o a la región de América Latina, esos turcos? Muy buen día a todos. En primer lugar, profesor Luis González. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Muchísimas gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias por la cara de recepción. Y también a todo el equipo de New Horizons Live. Es un gusto, un honor estar aquí y poder presentar esa perspectiva, que es un naso histórico, digamos, entre las dos regiones, como usted correctamente definió y presentó, esta presencia de estas comunidades árabes-otomanas, que llegaron de la región levantina, del Levante, que digamos, es decir, Siria y Líbano, son comunidades sirias y libaneses, pero en ese momento, como esos dos países estaban, pertenecían al Imperio Otomano, ellos llegaron en dos olas migratorias. La primera a finales del siglo XIX, estamos hablando de la década de 80 del siglo XIX, en el caso de República Dominicana, en 1883-86, más o menos durante ese periodo, han llegado los primeros migrantes, y luego, a principios del siglo XX, ya cuando el Imperio Otomano se estaba desmorenando, cuando el Imperio Otomano estaba cayendo, que pasó, de hecho, con la fundación de la República Turca en 1923. Entonces, esas comunidades se designan, se llaman, son conocidas por los, fueron conocidas, apellidadas por los latinos, por los nativos como los turcos, porque como venían de geografías que pertenecían al Imperio Otomano, tenían el pasaporte otomano, y por eso llegaron y se les designaron los turcos. Y así siguen siendo conocidas como los turcos. Si me permite, profesor, yo encontré hace muy poco tiempo, al respecto de este tema, un artículo publicado por un autor, un profesor de historia dominicana, que se llama Orlando Hinoa, un artículo publicado en 1991, quien piensa así, si me permite citarlo, con anterioridad a la segunda mitad de la década de los 80, del siglo pasado, es decir, del siglo XX, del siglo XIX, perdón, probablemente ningún árabe de los que pretendían emigrar hacia América tenía noción de dónde quedaba la República Dominicana. Así es. Y esto es muy importante, y concluye esta parte. Sí, sí, sí. Es muy importante porque muchos de ellos, una vez que estaba pasando ya el empeoramiento de las condiciones económicas del Imperio Otomano, como refirió, era conocido en Europa como el hombre enfermo. Sí, 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 la postrimería del Imperio Otomano. Exactamente, exactamente. Ellos, muchos de ellos, tenían el objetivo de llegar a América, al hemisferio norte del continente americano. Pero se han ubicado, se han llegado a diferentes partes de América Latina, como a Colombia, a Argentina, a México, y a República Dominicana, el Caribe. Sí, sí, sí. Y cuando llegaron, no tenía siquiera idea que existía esa geografía. Por eso, este es un punto muy importante, porque es el primero contacto cultural entre la gente de esa geografía del Imperio Otomano, que es hoy Turquía, una república, es el primero contacto. Y ahora son distintas repúblicas, como usted mencionó, profesor, de Líbano, de Siria, por eso aquí en la República Dominicana hay un club, el club palestino-sirio-libanés, o sea, donde están todos ellos que llegaron, precisamente en esas olas de migración desde esa zona del mundo, sin siquiera conocer dónde iban a llegar. Dicho sea de paso, profesor, el embajador de la República Dominicana en Turquía, Elvis Alain, precisamente viene desde Líbano. Y el presidente actual. Sus familiares, sus orígenes están ahí, en el Líbano, y están ahí en eso que usted plantea, en esos llamados turcos, aunque realmente no eran turcos como tal, sino eran parte del Imperio Otomano. Sí, eran parte de una identidad que se conoció como los turcos. Pero sí, ahora son ciudadanos de diferentes países latinoamericanos y tiene esa conexión con países que ahora son repúblicas, países independientes, pero siguen con sus lazos a esa región. Usted mencionaba, sí, correctamente, que el embajador actual, Elvis Alain, es uno de esos descendientes de las comunidades que se designen como los turcos, pero también el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Ah, correcto, excelente, que usted haya destacado eso. Luis Abinader, también, su apellido, tiene esa ascendencia en esos pueblos que se le llamaron turcos. Mira, aquí tenemos dos jóvenes estudiantes, destacadas del Colegio New Horizons, que quieren también plantear algunas preguntas, por favor. Muy buen día. Le quería preguntar que en relación a lo que usted mencionó anteriormente, de las olas migratorias que pasaron desde Turquía a República Dominicana en el siglo XIX, quería preguntarle en relación a esto, ¿qué es lo que el turco observa como importante en República Dominicana para que ellos tengan que emigrar desde su país y venir para acá? O sea, ¿por qué específicamente escogieron a República Dominicana? ¿qué vieron en especial en República Dominicana? Es un poco difícil, los diferentes autores en diferentes periodos que han investigado sobre eso, yo no soy un experto sobre la temática, justamente nosotros en el Centro de Sur Latinoamericanos de la Universidad de Áncara, que es el único centro dedicado a la región latinoamericana en Turquía, estamos preparando en este momento un proyecto, un proyecto de investigación con diferentes países con los diferentes países de Latinoamérica en los cuales hay comunidades dinámicas, hay comunidades que tienen una presencia fuerte en diferentes sectores, el sector económico, el político, como el caso de República Dominicana. pero en las pesquisas anteriores que se publicaron, es un poco difícil decir que ellos han elegido esos países. Es como usted lo dijo anteriormente, es muy por acaso. Ellos llegaron aquí sin saber exactamente qué estaban, pero llegaron y se hicieron parte de esta región. Ellos tenían un conocimiento de que existía ese nuevo mundo donde les esperaba oportunidades y como esa geografía donde han salido estaba en un proceso decadente, ellos procuraron nuevas oportunidades económicas que de hecho lograron porque esa comunidad es conocida como bastante exitosa en los negocios. Sí, así es. Sí, sí, sí. Y en el caso del setor político también, no es solo el caso del presidente de la República Dominicana, en este momento hay dos otros presidentes, estamos hablando del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo, que también son descendientes de esas comunidades que han emigrado de esa región americana. Es muy difícil decir para terminar, para concluir, que ellos han elegido un país específico. Ellos han venido, muchos de ellos embarcaron en el puerto de Marsella, en Francia, y después donde han buscado oportunidades o por sus contactos de anteriores migrantes se han ubicado en diferentes países, pero no hay un proceso de elección porque no tenían esa idea mental de la geografía. Sí, lo más que se conocía en América, Estados Unidos, pero todos estos países del sur y del Caribe no tenían, ellos no tenían la información de dónde iban a llegar. Sin embargo, como señala el profesor, llegaron y no solamente llegaron sino que han logrado destacarse en lo económico, en lo político, en lo empresarial. Por ejemplo, Carlos Slim es de ascendencia libanesa también. Es mexicano. Y es mexicano y llegó aquí y es uno de los hombres más ricos del planeta y hasta cierto punto sus antecedentes llegaron también de esa región del planeta. Por favor. También me gustaría tocar un poco más en el tema de esa ola de turcos o de las personas de esas regiones árabes que vinieron para acá. Me gustaría preguntarle que si las relaciones entre Turquía y República Dominicana han podido facilitar esta emigración de estas personas ya que hemos visto el impacto tan grande que ellos han hecho en este país. Entonces, ¿cómo usted diría que esas relaciones han ayudado a que eso sea posible? Es muy buena pregunta porque en ese momento especialmente durante la primera ola no existían relaciones diplomáticas entre los dos países. O sea, justo el nacimiento de las relaciones bilaterales entre Turquía y República Dominicana se ubica en el 28 de noviembre de 1951 cuando en Washington DC se firmó un tratado de amistad y es muy importante porque ese tratado contiene seis artículos y el primero que contiene un mensaje muy importante y lo voy a leer habrá paz perpetua y amistad eterna entre la República Dominicana la República de Turquía y sus pueblos. O sea, en ese momento ya existía ese conocimiento de que los lazos culturales e históricos por medio de las comunidades de las olas migratorias que llegaran a República Dominicana existía una necesidad de crear lazos de fortalecer los lazos diplomáticos y ha mejorado y ha mejorado pero lo interesante es que aunque este acuerdo se firmó en medio del siglo XX solo hace nueve años atrás en 2013 se abrió la primera embajada de Turquía en República Dominicana y justo en 2019 se abrió la embajada de República Dominicana en Turquía en Turquía que tiene el segundo embajador que como ya señalamos es Elvis Alain el primero fue Elías Seruye un político dominicano que fue el que abrió la primera embajada de la República Dominicana en Turquía los turcos han tenido tres embajadores un primer embajador que llegó en el 2013 y luego dos embajadoras Selagor que en el actual Kevatshoblu Kevatshoblu que el profesor puede pronunciar lo mejor que es la actual embajadora de Turquía en la República Dominicana pero es bueno su pregunta sin embargo también destacar profesor que para final del siglo XIX aunque ya existía la República Dominicana como Estado en ese momento no era Turquía como tal sino el Imperio Otomano todavía claro con Turquía y Estambul como esa gran ciudad y luego Ankara se convierte en capital cuando se produce la República de Turquía en el 1923 29 de octubre pero en ese momento no había toda la existencia de esas relaciones diplomáticas entre un Estado turco que como tal los que había en el Imperio Otomano y la República Dominicana si luego más adelante vemos los contactos formales cuando ya existe la República de Turquía que se había proclamado el 29 de octubre del 23 como señaló el profesor y la República Dominicana de la Era de Trujillo que es un personaje profesor que aquí en República Dominicana es muy conocido en nuestra historia entonces estas relaciones comenzaron a vamos a decir fortalecerse más hace poco ya o sea el impulso es un impulso impresionante pero el impulso estamos hablando de algo que ha pasado en los últimos nueve años sí, sí, sí en los últimos nueve años la balanza comercial cuadriplicó entre los dos países o sea estamos hablando de una cifra de 66 millones en 2013 para más de 250 millones en 2020 con perspectivas de crecer con perspectivas de crecer en esa relación económica pero también profesor y hay que hay que señalarlo por lo cual incluso usted está aquí las relaciones académicas culturales todo eso luego de que se estableció la embajada de Turquía aquí con el primer embajador se firmaron relaciones con tres universidades la universidad autónoma de santo domingo con el I-Global que es el instituto global de altos estudios de Funglode que es una universidad de investigación y con la universidad APET esas tres universidades de la república dominicana han firmado con la universidad de Ankara en este mismo lugar aquí en el colegio de unión Horacio el señor Garrido conoce al director del centro de estudios latinoamericanos de la universidad de Ankara el doctor Medmen de Yaticutlu por el cual está el profesor aquí también o sea hemos venido fortaleciendo las relaciones académicas y culturales precisamente después de la de que se abriera la primera embajada de Turquía aquí en el país me permite añadir que esos acuerdos tres acuerdos que están en vigencia se firmaron estarán en vigencia hasta 2025 pero probablemente se van a renovar después pero se firmaron esos acuerdos en 2015 así es precisamente en el contexto de un periplo que el centro de estudios latinoamericanos organizó en diferentes simposios por latinoamerica sobre el imperio otomano en los cuales el profesor Luis González participó en todos creo que en todos ¿no? sí, sí, sí correcto en todos los países de América Latina y justo en abril del año pasado se firmó un otro acuerdo con la universidad iberoamericana con la UNIVE estamos en conversaciones para incrementar el número de estudiantes dominicanos en Turquía o sea también en esa perspectiva académica de manera que egresado de aquí del colegio New Horizons también podrían optar por algún intercambio con universidades de Turquía esa es la todos muy bienvenidos todos muy bienvenidos tenemos una tradición de recibir varios estudiantes latinoamericanos en nuestro centro de estudios de organizar conferencias de organizar proyectos en común por eso serían muy bienvenidos y lo esperamos en Ankara y en ese país muy interesante ese país de complejidad cultural ese país de una riqueza tremenda que es Turquía me gustaría preguntarle que como usted menciona las relaciones entre República Dominicana y Turquía pueden fortalecerse con el tiempo ya sea con la renovación de los acuerdos que tengan entre ambos países entonces me gustaría preguntarle en relación a este tema de qué manera se podrían beneficiar ambos países de manera igualitaria ya sea Turquía de República Dominicana o República Dominicana de Turquía en los aspectos no solamente políticos pero también educativos gracias a estas relaciones y además y además de educativos porque yo me gustaría sobreallar dos áreas en las cuales una digamos más económica comercial y luego la otra dinámica demográfica social que son áreas en las cuales ambos países podrían beneficiar de un incremento de proyectos académicos de investigación la primera es el turismo porque una de las similitudes que tiene República Dominicana y Turquía es la importancia tremenda que el sector turístico tiene en el PIB estamos hablando del caso de República Dominicana según los datos del Banco Central de 8% el caso de Turquía unos 4 o 5% o sea tiene una importancia tremenda el sector turístico de Turquía emplea más de 2 millones de personas una de las ciudades que más turistas recibe del planeta precisamente Estambul entre otras y la zona de Capadojo hay muchas zonas de Turquía y la República Dominicana como dice el profesor y ustedes lo saben es la potencia turística del Caribe de manera que ahí podemos trabajar para hacer sinergia a ver de qué manera los turcos pueden mostrarnos sus experiencias y nosotros las experiencias dominicanas los turcos se firmó en 2017 si no me equivoco en la visita del actual que es el actual canciller turco aquí en República Dominicana se firmó un acuerdo de cooperación turística y luego en el mismo año creo que fue la primera visita ministerial del canciller Vargas Miguel Vargas el pasado canciller de la República Dominicana exactamente y luego la otra área lo recibieron la Universidad de Ankara lo recibieron yo todavía no estaba allá porque yo estoy en Turquía desde 2017 y empecé en la Universidad de Ankara de 2018 no estaba allá pero sí tengo esa información y luego y luego la otra área es la cuestión demográfica que ambos países tienen una en sus regiones tienen la población más joven Turquía es la población más joven de Europa y creo si no estoy equivocado República Dominicana tiene la población más joven del Caribe luego hay la cuestión migratoria porque otro dato muy importante que ambos países comparten es que son países de migraciones digamos por doble partida que reciben y que de los cuales salen pero y que reciben también no sé si ustedes saben este es un dato muy importante Turquía sigue siendo y desde los últimos siete años el país que que hospeda la mayor población de refugiados del mundo sí, sí, sí correcto solamente como sirios casi cuatro millones de sirios que viven en Turquía o sea y después con otros pueblos en la región en la región o sea no son vecinos pero estamos hablando de afganes estamos hablando de iraquianos y todo eso por los conflictos bélicos de los últimos años especialmente la guerra civil en Siria se han ubicado y siguen viviendo en Turquía y luego República Dominicana también de los países de esta subregión del Caribe recibe creo que el mayor número de migrantes venezolanos sí, sí de Venezuela y claro aquí en el centro porque para el sur de Colombia y otros países pero de esta zona tenemos esa migración venezolana pero también está la tradicional migración haitiana cubana hay mucha migración yo creo que en ese tema como el profesor señala es importante que lo comencemos a ver para investigar incluso para aprender mutuamente los países ya usted señaló el turismo migración digamos que son los temas en los que hay más similitudes y podemos aprender como país sí, porque esto son son realidades sociales muy complejas y muy difíciles de manejar o sea imagínense que cuatro millones de ciudadanos sirios viviendo en Turquía refugiados eso genera genera problemas en términos del empleo del mercado de trabajo la población de muchos estados del mundo tiene menos de cuatro millones estamos hablando de la mitad de población de mi país Portugal es un portugués entonces es una cifra increíble y a veces no se entiende esto no se entiende la dimensión de esta cuestión entonces y además Turquía es un país también de salida de inmigrantes tradicional por ejemplo para Alemania donde hay más de tres millones de ciudadanos turcos que la mitad son ahora ciudadanos alemanes y luego la República Dominicana tiene esa tradición también con los Estados Unidos más de un millón de dominicanos en Nueva York se le dice que la segunda ciudad dominicana es Nueva York después de Santo Domingo esas dinámicas sociodemográficas entenderlas de una perspectiva sociológica económica pero también política son una área muy importante de colaboración académica que hay que explotar hay que incrementar correctamente también me gustaría hacer una pregunta más en tema de estadísticas sociodemográficas entre Turquía y República Dominicana ¿ha incrementado ese número de emigrantes desde Turquía República Dominicana o viceversa? creo que en el caso de Turquía hay un crecimiento es un poco difícil decir un crecimiento notable pero así hay cada vez más de turistas sí hay cada vez más turistas dominicanos visitando con interés en el país por el tema de las novelas que es muy famoso en la región luego en el caso de República Dominicana perdón de ciudadanos turcos trasladándose o inmigrando a la República Dominicana o visitando por turismo hay un incremento también pero el hecho de que no no hay un vuelo directo todavía creo que están siguen en conversaciones con la con la compañía la aerolínea turca Turkish Airlines para para lograr esa conexión directa y seguramente porque República Dominicana está teniendo una exposición también bastante grande porque hay un programa muy conocido de televisión turca que que es aquí en República Dominicana estamos hablando de Survivor que se filma aquí en la zona de la península de Sama por eso los turcos incluso el primer embajador que ahora recuerdo Aydin Evirgen desde que llegó a la República Dominicana su primer interés fue visitar esa zona del país en la provincia de Sama donde todavía todavía hay una y luego ya de esa zona que es la provincia de Sama los turcos han estado rodando parte de eso en toda la República Dominicana por eso están conocidos y eso ha permitido el interés de los turcos por la República Dominicana lo que podríamos colegir que para el futuro pueda aumentar el turismo de turco a la República Dominicana el potencial el potencial es tremendo y luego hay también y puedo terminar por aquí si no hay otra pregunta obviamente estoy disponible pero hay una proximidad cultural muy grande que es básicamente que esa inmigración árabe toman atraído que la inmigración del que en Turquía decimos del que significa del negociar o sea de los bazares y eso es una proximidad que yo caminando por ejemplo ayer estaba caminando por la avenida El Conde yo no sé que existe esa proximidad cultural y eso es muy interesante que uno se venga que haga 9000 kilómetros como en mi caso desde Ankara y se siente en casa eso es muy importante ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer otra pregunta usted anteriormente mencionó la cooperación turística entre República Dominicana y Turquía entonces en relación a este tema usted opina que si esa cooperación turística incrementa ambos países podrían generar más ingresos económicos beneficiosos de ambas partes Sí, seguramente porque hay intereses hay intereses comunes de hecho desde que se firmó ese acuerdo de cooperación turística hay ese ese interés y el potencial es tremendo por eso así así lo esperamos ojalá que pueda que pueda pasar que pueda beneficiar ambos países Bueno, sin lugar a dudas gracias gracias profesor Muchísimas gracias por invitarme Un gusto estar aquí aquí en New Horizons Life y a las jóvenes estudiantes que Ana Bencosme debe tenerla más acompañándoles permanentemente porque la verdad que se maneja muy bien y nos permitió un diálogo con el profesor José Duarte Ribeiro como ya dijimos de ascendencia portuguesa nació en Oporto en la zona de Puerto de Portugal pero tiene unos años en Turquía relacionado con la Universidad de Ankara por la cual está aquí en la República Dominicana y el lugar en el primero que pensamos para que el profesor se comunique con los dominicanos precisamente aquí en el Colegio New Horizons por las características que tiene de recibir al mundo esa es una de las características fundamentales profesor de este a eso hablábamos en el camino exactamente aquí hay ciudadanos de distintos países del planeta de manera que gracias de nuevo por acompañarnos estamos seguros y con las preguntas que hicieron los jóvenes de que se van a fortalecer los lazos entre la República Dominicana y Turquía a partir de ahora mucho más con la parte académica los temas que usted puso en la mesa son fundamentales el turismo las migraciones y otras experiencias que Turquía puede mostrar a la República Dominicana y que Turquía pueda aprender también de la República Dominicana el tema comercial aquí hay una cámara de comercio dominico turca que se ha ido fortaleciendo con el tiempo eso quizás a partir de ahora después de la pandemia hay una gran oportunidad de que se fortalezca gracias y continuamos con New Horizons Live tickolos New Horizons Live